Un flamenco, muy interesante, en Selva Aventura, que está en Estepona, el pueblo de Anamena. Este es tu pueblo, ¿verdad, Ana? Este es mi pueblo, Estepona. Bueno, qué bien, nos va a contar cosas de tu vida, tus películas, tu serie de la música, aventuras, terror, sorpresas, promete. No os lo perdáis, ¿eh? Enseguida, en cuanto acaben los anuncios, empieza el programa. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿La selva africana? ¿O la selva ecuatoriana? Yo me he perdido, Rafa, no sé dónde estoy ya. ¿Dónde estamos? Por favor, ¿a dónde hemos venido? ¿Esto qué es? Ah, ya está. Este programa es este mismo. ¿Qué pueblo es este? Claro, esto es Estepona. Estepona. Y diréis, ¿pero Estepona si es en la selva? Pues sí, porque estamos en un sitio de gran afluencia turística que es Selva Aventura, ¿verdad? La verdad que sí, y muy bonito. Correna Mena, que estáis con nosotros, ¿eh? Esta actriz, cantante, de la casa, que la hemos tirado en nuestros pechos. Está más guapa, mejor. Muchas gracias. Estupendo. Con este clima, ¿qué se puede pedir? Hombre, no es solo el turismo Estepona, ¿eh? Que se sepa, ¿eh? No es solo el turismo, ¿verdad? La verdad que aquí hay aventura, aquí hay de todo. Aventura, hay mucha afición a... Sí, al ajedrez, por ejemplo, hay una gastronomía estupenda, tenemos un festival de cine de terror que es enorme. Festival de cine, ¿no? O sea, de todo. Bueno, cine. Ah, ya está, cine. Esto va a ser King Kong. Ahora sale King Kong por allí, te coges así... Yo que tú me iría ya. Sí, pero tú sabes dónde estamos, ¿no? Esto es un puente colgante, mira. Ay, Dios, no te muevas, no te muevas. Y no pasa nada. Mira para abajo, mira para... ¡Ay! No mire, no mire. No mire. Está chulo, está chulo. Sí, está chulo, pero agárrate, tú agárrate, ¿eh? Por favor. Vamos a salir de aquí, Ana. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? Yo iría para adelante, ¿no? Tira, tira, venga. Despacito, despacito, ¿eh? No, por favor, ¿eh? No, por favor. No, ¿en serio? Despacito. ¿Te gustan las cabras? Me están asustando un poquito. No pasa nada, ellas solo quieren comer un poquito. Ana, mira, esto es muy fácil, ¿verdad? Me ganaron sus firmas. Estas cabritas, esto es como las chucherías. ¿Tú eres de chucherías o no? Yo soy de chucherías. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Las fresitas, ¿te gusta? Sí, pues mira, esto digamos que podría ser un poco de chuchería para ellas. ¿Quieres tú echarle o qué? Pon la manita, mira. Venga, vamos. Vamos a darle. Ay, 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 amigo, por favor, mira. Que no te pasa nada, tú tranquila. Tú tranquila. No te hagas la tinta. ¡Ah, ala! Pero me has pegado un bocado. ¿Te gustan los animalitos? Sí, bueno, no me disgusta mucho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ponen las patas en todas las... En todas las... En todas las donde no tienen que ponerlas. Correcto. Ala, fuera. Ya, ya, ya. Tira para allá. Venga, vamos, vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ahora un poco rodeada de cabras. Un poco rodeada, pero te veo. Vamos a hacer la entrevista mucho mejor. Bueno, ¿qué tal? Yo me alegro mucho de verte. Igualmente. Estoy muy cómoda. ¿Estás cómoda? Estoy muy cómoda. Ya que no tienes cabrita, ¿no? No, sueltame si quieres. Por favor, a ver, a ver, dejamos las cabritas. Que se marchen. Porque, bueno, tú en el cine tienes que hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nunca te había visto en una de estas. Hombre, rodeada de cabras, la verdad que nunca. Pero que todo el mundo la recordará, por ejemplo, del biopic de Pepa Flores, de Marisol, ¿no? Sí, de Marisol, la TV movie que se hizo. ¿Y sabes qué le gustó o qué? Pues la verdad que no tengo noticias, pero vamos. Tú te lo pasaste bien. Sí, súper bien, súper bien. La experiencia genial. Fue mi primera aparición haciendo algo así como interpretando, ¿no? Siempre había cantado antes, pero nunca me había introducido en el mundo del cine ni nada. ¿Qué te consideras más actriz, cantante? Bueno, la verdad que no te puedo decir. En sí empecé cantando. Sí. Y sigo cantando, de hecho, ahora quiero empezar así con un producito musical que no puedo revelar todavía, pero que... Anda, mira qué bien. Pero... ¿No puedes decir nada? No, aún todavía no puedo decir nada. Bueno, oye, ¿y de menuda noche qué recuerdas? Ay, qué bien, muy bonito. La verdad, pues... ¿Cuántos añitos tenías? Sí, allí estuve yo desde que tenía nueve años hasta los doce o así. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz ha combinado y la luz ha combinado dentro de mi corazón. Oye, tú exactamente, ¿cómo empezaste con lo de la música? Bueno... ¿Cuál fue tu primera intervención? Pues yo recuerdo que mi madre cantaba flamenco. Entonces, ¿quieres Tepona? Sí. Y como que me llamó la atención y le dijo, oye, mamá, yo quiero cantar. Empecé a apuntarme a Beo Beo, gané la edición, Menuda Noche, Marisol y a partir de ahí. Pero ha hecho un montón de cosas. Sí, bueno. Menos esto, esto de cabra, hablar con cabra. Repetiría, repetiría. Bueno, si yo te digo Pedro Almodóvar, tú, ¿qué me dices? Guau. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Casting? Bueno, pues como para todo haces un casting, ¿no? Y esta vez me reuní con Pedro, frente a frente. ¿Con él mismo? Con él mismo, frente a frente. O sea, ¿el era el director de casting de la película? Pues podemos decir que sí. En mi caso fue así. Y me dijo que cantara una canción que previamente me tenía que preparar en portugués. Yo no hablo portugués, ni sé hablar portugués, ni nada. Ni canto portugués. Ni canto portugués. Pero bueno, pues se la canté. Y me dijo que a los dos meses me quería decir que no creciera mucho. Y todavía estoy sorprendida porque es que todavía ni me lo creo. Son así para vivir, no son noventud. ¿Pues el rodaje cómo fue? Pues el rodaje fue inolvidable, la verdad. Fue poquito porque yo solo aparecía en una secuencia o dos. Ana, tú la has hecho todo, ¿no? Casi todo, pero ¿te has tirado por una tirolina alguna vez? Sí, me he tirado alguna vez, pero pequeñita. ¿Sí? Pequeñita, sí. Pues es que aquí tenemos una. Pero es grande, ¿verdad? Esto es un sitio de aventura, estás viendo. Animales, cabras, cocodrilos. No me hables de cocodrilos. Vale, vale. ¿Pero tirolina? ¿Me apetece? Sí. ¿Por qué no? Estaría muy bien porque hay un grupo de chicas estupendas. ¿Sí? Que son fantullas. ¡Ay, qué guay! Y cuando te vean apareciendo, tirándote por la tirolina, vamos, vayas a flipar. ¡Qué gracioso! Pero bueno, Ana, mena, cayendo hacia mí en tirolina. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o qué? Vámonos y lo preparamos, ¿te parece? Bueno, yo quiero que os fijéis qué bien se tiran aquí las personas del parque desde la tirolina. Venga, venís para acá, veréis qué interesante. Venís porque van a caer hasta aquí, ¿eh? ¡Qué guay! Mira, ahí viene, ahí viene la chica. Ahí viene la chica del parque. Mira cómo va, ay, ¿no? ¡Hola, la velocidad coge! ¡Madre mía! ¡Enhorabuena! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Me soltáis? ¡Hola, guapa! ¡Bravo, Ana, venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo llamáis? ¡Hola, guapa! ¡Ay, no me llores! Quítate el casco, anda, que te veamos mejor, que te veamos mejor, Ana. Sí, ahora mismo, no te preocupes, venga. ¡Hala! Está guapísima, con casco y sin él. ¡Ana Mena, dale un aplauso, un besito! ¿Qué tal, guapa? Bien. ¿Te ha gustado? Vení para acá, vente para acá. Bueno, a ver, es que yo les he preguntado una cosa, que a quien le gusta cantando, que a quien le gusta más, y de repente ha dicho Lucía, yo soy la fan número uno de Ana Mena. Y dicen todas, no, soy yo, dice esta, no, soy yo, yo soy. Ahora escribo mi destino y ya no miro atrás. ¡Ay, mis niñas, qué genial! Ya, pues aquí la tenéis. ¿Qué, cómo te sientes? Pero mírame, es que ya lo he visto yo llorando antes, pero no sé yo, qué guay. ¿Cómo te sientes? Me hace más ilusión a mí que a ella, su... Di algo, te ha quedado sin palabras. ¿Tú le quieres preguntar algo, Esperanza? Yo no. ¿Y tú? Se me ha quedado blanco. Ay, las pobres. Bueno, vamos a ver. Ay, mis niñas. Alguien de vosotras, fíjate tú qué historiana, le ha pedido a los reyes un autógrafo de Ana Mena. Ella. Ay, qué guay. Y te lo trajeron, a que sí, a que sí. ¿Tú te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Claro. ¿Y por qué se lo pediste? Porque me gusta mucho cómo canta y todo eso. Ay, me la quiero, me la quiero. ¿Te gustaría ser como ella? Sí. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Se está llorando, está por mí otra vez. Ay, por favor. Guapá. Ay, por favor, no puedo. Qué niña más linda, por favor. Me encanta. Bueno, ¿qué? Pues nada. Qué guapas todas, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo te sientes ahora, cariño? ¿Os ha gustado entonces la sorpresa, verdad? Vale, ahora viene la siguiente sorpresa, que es que nos metemos todos en la jaula de los tigres con Ana Mena. A ver quién sobreviene primero. No, es mentira, es mentira, solamente este rato tan bueno que os hemos hecho pasar y ahora un ratito también con ella que vamos a estar juntos, ¿vale? ¿Os parece?